Hola, estamos en las semifinales, Dracker Nano vs Mr. Vinny Kairos ¡Wow! Cabrón, estamos prendidos todavía, hermanos A cualquiera le gustaría estar acá, pero sí, nosotros somos los protagonistas de esta batalla, batallón Primer beat, beat especial, comienza Dracker y Nano ¡Hunner! ¡Sorprendeme! Que se deje, acuso batallón ¡Wow! 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 ¡Yeah! 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 ¡Yamos cabros, motivemos, vamos! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Y salenamos en 3, 2, 5! ¡No! La llama en la mano me la levantan, a estos raperos en la guerra solo me ponen banteras blancas Le ponen trap al trapstar, pero si es que es una batalla, soy un pido en su salsa Por favor, compadre, es obviamente que vengo para generar alarde El alto y el bajo, buena dupla, compadre, pero el flaco y el gordo, una dupla insuperable Insuperable, pero para que cupan y para que vean bien que aquí ya somos los Ocupa Si es que esta es su casa, hoy día nadie no lo ocupa, le he ganado en trío individual, solo faltaba dupla Con el Dracker, con el cabro, zarpao, vos callais que yo nunca me he cuenteao Pero cuéntame cuando un cabro no lo ha apoyao, cuando por apoyo de esta plaza está desesperao Está desesperao, solo va a desesperarte y se parte, no me lo infarte, compañero voy a desconectarte Son de la misma griga, compadre, pero esta es mi plaza, mi casa, aquí tú eres visitante Y puesto a matarle, me quedaba otra, entonces voy a confinarme Para que sepáis que somos compadres, donde el tira gotas yo veo un chorro de sangre Para que vean que por deporte, para mostrar que yo le doy el corte Se va la pista, le hicieron balso corte, hoy día tengo que matar a mi paratoxicorte Última Pero si ya habíamos hecho seis, como siempre Sabemos contar, eh? Sabemos contar, eh? Ok, cambio Suelta el beat Ya, vamos Ok, ok Y solo vamos en 3, 2, 1 Voy tirando la última Saben que es un ultimatum Como el otro estamos Esto no compadre, pero esto solo es one shoo Va pa' ti, no va pa' nadie más Te pongo el gancho, ah! Estoy cocinando esto en el pancho Siempre lo vacilo y es mi rancho Cuando yo me abalanzo, lo dejo como descansa Pero te prometo que a esto lo descanso Lo hago a todos perder la calma No saben que dicen mucho menos lo que hablan Es de que se siente como un fideo en su salsa Porque cada vez que me acerco se ablanda Es que dejo como tonto Estos llegaron a perder muy pronto Esta no es la dupla del flaco con el gordo Es del weón que le pone y es el que está de adorno Pero te quiere publicar Y te prometo que para ti es la última Te voy a poner pero ahora una más Eso no es trap, es plug, se nota que falta musical Y lo mío habilidad Y pa' soltarte en el party Así no es rapear, yo soy tu daddy Así que toma esta clase que yo estoy ready ¡Bienzo! 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 ¡Sí, sí! ¡Cambio de ritmo! Mr. Bill, Kairos, Randy Tracker Hay bills, hay bills Ok, suelta la honor ¡Cambio de beats! Kairos, Mr. Bean Estamos en el canal de YouTube del Inmortal Recuerda suscribirte, ya lo sabes ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Segunda semifinal! ¡Y la moto en la plaza! ¡Vamos! 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 No tengo estilo original, tengo mis propias habilidades No como el tracker que la codia, todo eso lo sabe Solo está codiándole a todos sus rivales No eres tracker, solo RK sin responsabilidades No sabe, no vale, no puede, le duele Cache que esto solo son mierda Yo respeto al nano Pero veo que le cuesta de la clica Tú eres el que menos la representa Y nosotros siempre tiramos para afuera Por mucho que lo digan, estos juones no aceleran Es verdad que apoyáis y siempre miráis para afuera Pero por hacerlo tanto te olvidaste tu carrera Lo estamos haciendo, así que mejor debes escuchar Que así esto es de grande Nosotros compañeros no somos visitantes Somos un negocio, somos locales en todas partes Sí, sí, eso es verdad Porque somos locales mientras donde estemos exista rap Yo del tracker ya no puedo ver calidad Porque nosotros sumamos Pero esto es más, más Última Da la vuelta A este peor que le está costando es una mierda Yo sé que ustedes querían darme competencia Pero solo el segundo round ya están pidiendo clemencia Entonces ni me hables Que tú eres un cuan que voy a mear Pero vos ni me hables Ustedes son un negocio Pero sin producto rentable Yo solo hago clica con mis compares Con gente reale, así que no me comparen Escenario que voy de Oxicorte con Chetumare Quítame mis cinco nacionales Dicen de que yo soy un mal sujeto Que yo vengo de adorno De que yo jamás le meto Pero no es una falta de respeto Porque sin adornos el árbol no está completo Y esa fue muy mala Hablando de Oxicorte quieren tirar la bala Pero esa les salió mala Así de la clica soy el único en escenario grande dando cara Sí, y también estoy yo A diferencia de ustedes dos RK sin responsabilidades sería yo Entonces vos quién soy, MCGAS sin productor Última MCGAS sin productor Compadre, pa' hablarlo Después de esto se van pa'l diablo Ni siquiera yo sé lo que hablo Esta dupla son los anti-inerciarlos ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Trackle y Nano! Versus Mr. Vinny Kairos Pero vamos a ver si tenemos finalistas A la cuenta de cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Replica! Con Big Box Tenemos Big Box Que pase en conclusión Un aplausito a Marcos Cinco pasadas Cinco pasadas Cinco pasadas Cinco pasadas Listo y dispuesto, comienza los que terminaron ¿Quién terminó? Ok, comienza Nano y Dracker 4x4, todos cruzados Suéltalo Mano arriba Concepción 3, 2, 1 Ok, ok Y saludamos en 3, 2, 1 La primera se baila como en el potrero Salimos del tacho Cada batalla era borracho Vos no podí hablarle de escuela al Nacho Si esta hueá es como Duque huyéndose con Ñacho Tomaste cuando chicos, tomaste tu milenio Entonces las batallas no las tomai tan en serio Estamos cambiando esto improperio Que van a valorarte cuando chico Así en el cementerio Pero al menos van a valorarme Porque vale mucho más el alma que la carne En batallas puedo valorarme Valoro tanto las batallas Que dejo mi vida personal aparte No, pero cálmate Que después están metiendo al grupo Entonces se vuelven peladas todos tus minutos Las batallas de la gancha también las disfruto Partido donde el ganador se quedaba con el suco No me quedo con el suco porque no está abierto Tu fricay más allá de todos tus pensamientos Mírame papito Yo estoy renaciendo Estar en el cementerio y deberán valorarme muertos Porque son valientes Así que eso es un desastre Y no estáis más muertos Ahora estáis pensantes Es verdad que el alma vale más que la carne Pero podréis decir lo mismo cuando estéis pasando hambre Si, ahora lo estoy diciendo Porque pasar hambre y ser feliz no es un impedimento En el fútbol yo no quiero ir al enfrentamiento Pocos hacen chilenas en la cancha de cemento Yo si la hice de hecho me tiré para atrás De hecho me sentía que me hacías un mortal Yo sé que el dinero no da la felicidad Pero ningún hombre es feliz viendo llorar a su mamá Entonces no lo haga, entonces sé más fuerte Pensando en mi funeral son incoherentes Me están enterrando y sale mi mano de repente Todo vuelve a la normalidad y gano como siempre Sabéis por qué yo soy mejor persona Porque te amaba Y de las cosas buenas te hablaba Sabéis por qué yo te valoro Porque te lleves flores Antes de que tu muerte eso pasara Eso pasara Caso querís que me muera Puedo estar dos metros bajo tierra Soy un mortal Y también tengo cadena Pero compitiendo en Liga Inmortal Es el menor de mis problemas Última Entonces estás en Liga Inmortal No querías ir a Inmortal ¿Lo cambiaste igual? Bueno, tiene que volver como rival Ahí entendiste, era tu santo final ¡Adiós! Bona vez mis argas Un aplauso paí conclusión ¡Mí�� las투as! ¡Bona vez mis argos! Decision de los jueces a la vuelta Cinco, cuatro, tres, dos, ¡Uno! ¡Vamos! ¡Nenon! ¡Nenon!